Tengo que pedirle a Dios que nos cambie el corazón, que nos ayude a ser más buenos, que nos ayude a ser más sencillos, que nos ayude a ser más humildes, porque eso es lo que nos hace vivir más cerca de Dios. Y estando más cerca de Dios, nosotros vamos a estar más en paz y vamos a estar más felices. ¿Por qué? Pues porque Dios va a estar en nuestro corazón, porque Dios va a estar en nuestra vida, porque Dios va a estar siempre, ¿no es cierto?, acompañándonos. Entonces vamos a poner esa intención en esta misa que estamos celebrando. Deseo a todos, absolutamente a todos los que están acá en el hogar, a todo el personal, a los directivos, a Dios, a mí, a quien me ayuda, vamos a pedirle que nos cambie el corazón, que nos haga más sencillos, que nos haga más humildes, que nos enseñe a amar como solamente Él puede amar. Y entonces cuando el Señor comienza, nosotros le pedimos eso, el Señor comienza a trabajar en nuestro corazón y nuestra vida comienza a cambiar. Ahora vamos a hacer nuestra intención comunitaria. De cada educación que yo haga, ustedes van a responder todos, te lo pedimos, Señor. ¿Cómo vamos a responder? Te lo pedimos, Señor. Vamos a pedirle entonces a Dios por el Santo Padre, por el Papa Francisco, el Papa que es nuestro, que es argentino. Vamos a pedirle que lo ayude, que lo acompañe, que atiende a todas sus intenciones. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a pedirle a Dios por nuestro Hijo, que la otra vez vino a visitarlos, y capaz que viene de nuevo, pero no adelantemos nada, yo digo capaz. Vamos a pedirle a Él, por sus necesidades, sus intenciones también. Oremos. Que lo pedimos, Señor. Vamos a pedirle a Dios por cada uno de nosotros. Hoy los que estamos aquí, los que están en el hogar, para que el Señor nos toque a todos el corazón y nos ayude a ser cada día mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!